Moana, Rápidos y Furiosos y Jumanji son algunas de las exitosas películas en las que ha participado La Roca y por las que ha sumado varios ceros a su fortuna. Actualmente gana casi 88 millones de dólares al año, convirtiéndose en el actor mejor pagado de Hollywood. Sin embargo, para colocarse en la cima del éxito, tuvo que caminar en medio de desgracias, dolor y lágrimas. La lucha libre fue parte de su vida aún antes de nacer, ya que sus progenitores se conocieron gracias a ese deporte. Su padre lo practicaba de manera profesional, mientras que su madre era hija de luchadores. Por esta razón coincidieron y engendraron a Dwayne Douglas Johnson, un niño que con el tiempo sufriría todo tipo de tristezas. Debido al trabajo de su papá, las mudanzas y cambios de vecindario fueron constantes en la vida de los Johnson. Este fue el principal motivo por el que creció con muchas inseguridades a la hora de socializar. Sobre todo porque cuando llegaba a una escuela nueva, sus compañeros se burlaban de él por ser el nuevo, por su color de piel y sobre todo por su aspecto robusto. Sin embargo, el consuelo y ánimo que necesitaba lo encontró en los deportes, ya que su verdadera pasión era el fútbol americano. Esta afición lo acompañó durante las etapas más duras de su vida. Por ejemplo, cuando su familia quedó en ruina debido a las malas inversiones de su padre. Y aunque esto fue difícil, lo peor vendría cuando derivado de la desesperación, su madre intentó acabar con su propia vida justo enfrente de él. Todo esto antes de que Dwayne cumpliera siquiera los 15 años. A pesar de que el fútbol americano era un escape a sus demonios, esto no fue suficiente. Así que fuera de la cancha se metía en constantes problemas, peleaba y se relacionaba con personas incorrectas. Incluso llegó a robar, ocasionando que fuera arrestado varias veces. Su vida parecía ser una fuerte contradicción, hasta que decidió cambiar sus actitudes incorrectas para enfocarse por completo en el fútbol americano, ya que esto sí lo conduciría a un buen destino. O al menos eso creía. Si eres fan de La Roca, no olvides dejar una reacción. El esfuerzo y desempeño que ponía en este deporte parecía estar rindiendo frutos, pues muchas universidades querían que formara parte de sus equipos, por lo que recibió varias ofertas de becas. Fue la Universidad de Miami quien logró enlistar en sus filas a esta estrella del deporte. Todo parecía ir de maravilla. Aquí conoció a su primer amor con el que se casó. Además, su gran talento en la cancha llamó la atención de la NFL. Pero antes de que pudiera imaginarse reclutado por esta liga, se lesionó la espalda, lo cual frustró totalmente esta posibilidad. Sin embargo, se aferró a la meta que sembró desde que era joven. Buscó a la CFL, con la que firmó contrato para jugar en Calgary Stampeders. Por desgracia, fue despedido dos meses después de que iniciara la temporada, porque no era lo suficientemente bueno. Este hecho lo derrumbó por completo. Volteó a ver a su vida y se dio cuenta que no tenía nada estable. Quería ir de vuelta a su casa, pero apenas tenía 7 dólares en su billetera. Estaba en bancarrota. Por esta razón, tuvo que pedir auxilio a su padre para que fuera por él y lo llevara de regreso a su hogar. En medio de esa quiebra económica y emocional, Dwayne tomó la decisión de abandonar el sueño de ser el mejor jugador de americano y seguir los pasos de su familia dentro de la lucha libre. Lo que parecía ser lo peor que le había pasado, resultó convertirse en la mejor etapa que vivió. De la mano de su padre y en el deporte familiar, pudo debutar como luchador. A pesar de que venía de una familia de grandes atletas del ring, tuvo que trabajar duro para lograr que su nombre fuera reconocido. Ferias, pequeños eventos en pueblos, exposiciones de carros, fueron solo algunos lugares en los que se presentó antes de debutar en una gran confederación de luchas. Fue en 1996 cuando llamó la atención de la WWE, logrando subirse al ring bajo el nombre de Rocky. Aunque esto representaba una gran oportunidad, al principio no lo fue del todo ya que, por aparentar ser alguien que no era, se ganó el odio de la gente, quienes lo abuchaban en cada una de sus presentaciones. Para el público, solo era un personaje arrogante y engreído, por lo que solo querían verlo perder. Esto llenaba de tristeza al luchador. Finalmente optó por dejar de fingir y comenzó a ser un nombre auténtico y real. Su carisma, fama y autenticidad atrajo la atención de productores de cine, así que lo empezaron a llamar para participar en películas. Al inicio solo se trataba de papeles pequeños, sin embargo la simpatía que lo caracteriza hizo que cada vez lo llamaran más y más. Hasta que en el 2002, tuvo su primer protagónico en El Rey Escorpión, papel que fue el parteaguas para ser el exitoso actor que hoy todos amamos. Al día de hoy, Dwayne Johnson es una de las figuras mejor pagadas de Hollywood, convirtiéndose en una auténtica historia de superación. Ha utilizado su fama y éxito para demostrar que las duras pruebas a las que se enfrentó, fueron las que lo impulsaron a convertirse en el gran hombre que es hoy. Prueba de ello es que la productora de la que es dueño se llama 7 bucks, que significa 7 dólares, la misma cantidad de dinero que tenía en sus bolsillos cuando decidió cambiar el rumbo de su vida. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.